No, 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 carnal, aguanta, 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 la neta, vengo bien herido, güey, mejor acompáñame con esta, güey, a ver si te late. No, no, por favor. Ella me dejó, cuando más la quería No le importó, destrozarme la vida En mi propia cara Ella se burló, me dijo ya vete Yo nunca te quise, todo se acabó Hace varios días, perdido en el alcohol Maldiciendo su nombre, y extrañando su amor Pero me di cuenta, este adiós fue lo mejor Pues no vale la pena sufrir ni llorar por un maldito amor Maldiciendo sufrir ni llorar por un maldito amor Ella me dejó, cuando más la quería No le importó, destrozarme la vida En mi propia cara Ella se burló Me dijo ya vete, yo nunca te quise, todo se acabó Ahora ha regresado, a pedirme perdón Pues se siente sola, él también la engañó Ahora ella ya sabe, como duele una traición Y ahora soy yo el que dice que te vaya, todo se acabó Y ahora soy yo el que dice que te largue, sin ti estoy mejor Maldiciendo sufrir ni llorar por un maldito amor 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 Maldiciendo sufrir ni llorar por un maldito amor